Bueno señores, bienvenidos a otro video. En esta ocasión voy a hacer un video para presentar los cursos que nosotros tenemos, que son para las personas que están interesados en hacer sus propios negocios. Son para personas, este año vamos a incluir, que ya estamos trabajando en eso, un curso para preparar personas para instalar, para que sean instaladores. Ya los que conocen del curso de sellado de techo de ASA saben que el entrenamiento que nosotros hacemos está dirigido a personas que quieren hacer sus propios negocios. Pero este curso que estamos haciendo es más sencillo para personas, para preparar a personas que se conviertan en instaladores, porque este tipo de empleado está muy escaso y los contratistas, especialmente los que están certificados por COVE-K, necesitan personal diestro para hacer los trabajos, ya sea por subcontratos o ya sea por empleado, ¿verdad? Asalariado. Esos cursos van a ser el curso de las personas interesadas en sellar, en preparar sus propios negocios, está dividido en aplicaciones que son el líquido y sistemas que son de membrana. Igualmente ese curso de los subcontratistas o los instaladores también vamos a hablar de los sistemas líquidos, pero especialmente las instalaciones de membrana que es donde más falta hace de personas que verdaderamente estén diestros a hacer ese tipo de trabajo. Pues otra cosa también es que nosotros también, dentro de los cursos, pues damos unas actualizaciones de las certificaciones de contratistas que ya están autorizados o que han cogido los entrenamientos, pues esas certificaciones que damos vencen a los 12 meses y también preparamos un curso o un entrenamiento para actualizar a la persona, para luego darle un examen para que puedan actualizar, para luego darle un certificado actualizado. Pues lo que ustedes tienen que hacer para las personas que están interesadas es seguir unas directrices que les voy a dejar abajo en la descripción, que es primero, como ya le mencioné algo, ¿verdad? Ir a la página de ASA en la sección de los cursos, las personas interesadas en los cursos y allí se van a registrar. Eso es lo primero que deben hacer. Luego ahí van a recibir un correo, tan pronto se registren ahí van a recibir un correo con los demás detalles de lo que tienen que hacer. Luego que reciben esa información van a llamar ASA o van a entrar a la tienda, que le vamos a dar el enlace en ese correo, donde va a recibir instrucciones y más detalles sobre los cursos que ustedes están interesados y van a tener los costos. Luego lo pueden pagar a través de la cuenta de ASA, de la tienda de ASA, por correo electrónico, por tarjeta de crédito, vía online, por Paypal o pueden llamar o visitarnos a ASA o llamar para pagar por teléfono o visitarnos para pagar personal. Luego le van a dar acceso. Una vez usted paga, le van a enviar otro correo con los detalles de dónde puede ver los cursos y luego le vamos a dar 60 días a partir de la fecha en que se inscribió, en que se registró, en que pagó, en que pagó el curso. 60 días a partir de esa fecha para que usted estudie, llame cuando usted esté listo, que eso por ejemplo lo pueden hacer en varias semanas, una o dos semanas, ya pueden estar listos. Llaman para coordinar una cita, para visitar la oficina. Cuando visiten le vamos a dar un examen. Si lo pasan, pues le damos un certificado. Si no lo pasan, pues pueden repetirlo todas las veces que sea necesario y no se preocupen porque la mayoría de las personas, estos que dicen que son los más que saben, que son los más que tienen experiencia, son los más que se han colgado. Y a veces personas que dicen, no, yo nunca he sellado techo, nunca, no tengo experiencia, son los más que lo pasan. ¿Por qué? Porque eso tiene una explicación científica, porque cuando tú crees que tú sabes algo, te bloqueas mentalmente y no permites que la nueva información entre. Por eso es importante, yo lo menciono en los cursos, ponga la experiencia suya, que nadie la está criticando. Su experiencia es valiosa, pero póngala a un lado porque su experiencia no habla de las cosas que yo le voy a mencionar en esos cursos. Y por ende, si usted piensa que ya lo sabe y no lo estudia, pues obviamente va a ir al examen y se va a colgar, porque si no lo estudia, te vas a colgar. Otra cosa que es importante, que tanto para las personas que quieren hacer negocio por su cuenta, para las personas que quieren, que están interesados en recibir información, o sea, participar en el curso para convertirse en instaladores o en empleados, esas personas, luego nosotros vamos a tener comunicación con ellos para ver de quién está interesado en que podamos darle trabajo. Por ejemplo, los que salen de los cursos para hacer su propio negocio pudieran muy bien, si cualifican, si tienen su camioneta, si tienen su ayudante, pudieran participar en COVID-K, se pudieran registrar en COVID-K, por esa parte se le explicamos cuando, después que le damos la certificación. Igualmente, los instaladores y sus contratistas, pues, nos pueden, le vamos a hacer acercamientos para mantenerlos en coordinación con los contratistas que trabajan en COVID-K, para que ellos los llamen y le den trabajo a las personas que, ¿verdad?, que verdaderamente hayan aprendido lo que tienen que aprender del curso. Porque, además de estudiar cómo tú vas a hacer los trabajos, tienes que estudiar cómo conseguir clientes, y esa es la parte más difícil. Ahí sí que tienes que estudiar y tienes que ser agresivo para conseguir clientes, porque una vez tú te certificas y pones tu certificado en tu casa o en tu oficina, nadie se va a dar cuenta de eso, ¿verdad? Tienes que llegar a la gente, tienes que hacer buenos trabajos para que ellos mismos te refieran, ¿verdad? Esto es el éxito de un negocio, es la acumulación de cosas que tú tienes que hacer, y nosotros estamos allí para eso, para darte toda la ayuda que tú, nosotros como distribuidores, después que nos compres, nos patrocines los productos de ASA, te vamos a dar toda la ayuda que tú necesitas para que tu negocio se distinga de la competencia. Más información sobre esto, ¿verdad? Le voy a pedir, ¿verdad? Que te suscribas a mi canal aquí en YouTube, y si estás viendo este video desde la página de ASA, pues vas a tener un enlace abajo donde te vas a... Nos vas a seguir ahí también porque ahí vamos a enviar una actualización o un aviso para que vayas a la página de ASA todos los meses y veas las nuevas actualizaciones. Ahora, tú puedes entrar a la página de ASA, la voy a poner aquí, la página de ASA, asapr.com, donde tú puedes entrar todas las veces que tú quieras, nosotros nos pasamos ahí actualizando información, que es para el beneficio tuyo, tanto como contratista, si está certificado, si no está certificado, pues vas a poder entrar como quieras para ver toda la información. Ahora, si no estás certificado con ASA, pues te recomiendo que hagas un esfuerzo. Lo que tienes que invertir es bien poquito porque todos estos cursos son virtuales, no son presenciales como antes, que los cursos costaban 200 dólares o más. Ahora eso vale muchísimo más económico porque no son presenciales, son virtuales. Con la excepción del de membrana, instalación de membrana, que hay una parte que es práctico porque necesitamos que ellos aprendan a instalar las membranas. Bueno, pues sin nada más en este video, espero que entren al enlace que les voy a dar abajo para que busquen más información o nos soliciten la información a través de los enlaces que les voy a dejar. Mucha suerte y hasta el próximo video. Mucha suerte y hasta el próximo video. ¡Suscríbete!